Flor y Canto presenta Exhortación apostólica Gaudete et Exsultate sobre el llamado a la santidad en el mundo actual Tu misión en Cristo No es posible pensar en la propia misión en la tierra sin concebirla como un camino de santidad porque la voluntad de Dios es nuestra santificación Esa misión tiene su sentido pleno en Cristo y solo se entiende desde Él La santidad es vivir en unión con Él los misterios de su vida Consiste en asociarse a la muerte y resurrección del Señor de una manera única y personal en morir y resucitar constantemente con Él Reproducir en la propia existencia distintos aspectos de la vida terrena de Jesús Su vida oculta Su vida comunitaria Su cercanía a los últimos Su pobreza y otras manifestaciones de su entrega por amor El designio del Padre es Cristo y nosotros en Él Es Cristo amando en nosotros porque la santidad no es sino la caridad plenamente vivida La santidad se mide por la estatura que Cristo alcanza en nosotros Por el grado como con la fuerza del Espíritu Santo modelamos toda nuestra vida según la suya Cada santo es un mensaje que el Espíritu Santo toma de la riqueza de Jesucristo y regala a su pueblo Para reconocer cuál es esa palabra que el Señor quiere decir a través de un santo Hay que contemplar el conjunto de su vida Su camino entero de santificación Esa figura que refleja algo de Cristo Nosotros también necesitamos concebir la totalidad de nuestra vida como una misión Escuchando a Dios en la oración y reconociendo los signos que Él nos da Pregúntale siempre al Espíritu Santo ¿Qué espera Jesús de ti en cada momento de tu existencia? Y en cada opción que debes tomar para discernir el lugar que eso ocupa en tu propia misión Déjate transformar Déjate renovar y así tu preciosa misión no se malogrará El Señor la cumplirá también en medio de tus errores y malos momentos con tal que no abandones el camino del amor y estés siempre abierto a su acción sobrenatural que purifica e ilumina